Bruno Juncos para Impacto Deportivo y la Villa Deportiva. Balance del 0 a 0 en esta séptima categoría. ¿Cómo lo viste, Bruno? Lo vi galeado. Ellos tuvieron mala pelota, pero pudimos alcanzar el empate. Al último no. Está sin empate, pero gracias a la arquera pudimos salir con un punto de acá. Bruno, estuvieron bien concentrados en defensa, ¿no? Porque les llegó mucho atletivo, Carlos Paz. Sí, bastante. ¿Positivo un punto, sabiendo que era un clásico? Demasiado, porque es un equipo que juega muy bien. Y los fracos se lo hagan casi bien. ¿El balance de esta categoría es bueno? ¿Pensás que hay que mejorar mucho? Sí, nosotros la temporada pasada jugamos mal, diría. Y ahora nos alejamos y dijimos que íbamos a tratar de sumar puntos. Bruno, gracias. De nada.